Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta www.medios.com.ar 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 Buenos días a todos, les pedimos su atención por favor, lamentablemente no tenemos servicio de luz, entonces todo lo vamos a hacer a capela, les pedimos el respeto que nos ha caracterizado como alumnos y padres de familia. Muy buenos días, mis queridos invitados de honor que nos acompañen en este día. Compañeros y personal de esta institución educativa, alumnos y padres de familia, público en general, la Escuela Secundaria Técnica 271 ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2020-2021 y despedida de la generación 2018-2021, nombrada computador público Javier López Mendieta. Hoy vivimos un momento emotivo y detrás de tal importancia en nuestra institución. Este es un acto solemne que certifica la combinación de un gran esfuerzo, la conclusión de un capítulo más de la vida, la realización de una vida. Y para ello, hemos preparado para ustedes el siguiente programa. Calla todas las voces, silencio camaradas, que no se oigan murmullos ni ruido del derredor. Volvamos respetuosos y ardientes las miradas cuando desfila y rosa la enseña tricolor. Primero uno, honores de bienvenida a la bandera nacional. Le solicitamos a todos los presentes, ponerte de pie. Escolta, firmes, ya. Integrar, escolta, ya. La bandera da un paso al frente, ya. Atención, saludar, ya. Cubrir la banderada, ya. Escolta, paso redoblado, ya. Escolta a la izquierda, 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 ya. Con amor de mexicano y con la mano en el corazón, te saludo con respeto mi querido pabellón. ¡Atención, escolta! ¡Crimen! ¡Ya! ¡Integrar, escolta! ¡Ya! ¡Pasar redoblado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Abandonada es un paso al frente! ¡Ya! Entregamos esta bandera a la generación que nos sucede, esperando de quienes formen parte de esta propia generación, la conserven, la veneren y la honren, en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar a sacrificios, si fuese necesario, porque esta noble insignia simboliza la esperanza del delito, la vida de esa experiencia, que quieres a morir a los sobrados, a los carros, patria y libertad. Compañeros alumnos, ven aquí ante nosotros la bandera de la patria que acabamos de recibir, bandera que nació con la independencia de México, como un monro de las heredas y libertades en México, bandera que ha sido mucha de las heredas por las balas, bandera cuya sobra ha sido la enseñanza, bandera cuya sobra ha sido la de las heredas por las heredas por las heredas por las heredas por las heredas. Un saludo a sucfrirá bandera. Ya, columna por uno, ya, media vuelta, ya, media vuelta para hacer alto, ya, media vuelta para hacer alto, ya. Ya, la bandera es un símbolo patrio a la cual debemos respeto, pues ella nos representa en cada momento. Ya, la bandera es un símbolo patrio a la cual debemos respeto. En cada uno de los actos de su vida, hasta llegar al sacrificio, si fuese necesario, si así lo hicieras, que la patria os lo premie, de lo contrario, os lo demande. La superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no reside en la diferencia de razas, sino se debe a la divergencia de la educación de la juventud. 4. Protesta en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, por los alumnos del tercer grado Grupo A, a cargo de la presidenta Lucía Barceló Vázquez, del Comité de la Colonia 17 de mayo. ¡Alumnos del tercer grado, protestáis en este solemne momento, en curso de nuestras vidas! habréis de respetar y hacer respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos haciendo honor a los dictados de la ley por encima de la pasión deponiendo toda actitud que trate de satisfacer con la violencia lo que es atributo de la ley y reconociendo a esta como el único camino que conduce la justicia dentro del orden que debe regir la vida institucional de México ¡Sí, protesto! Si así lo hicieres, tener por seguro que honraréis a México pero si así no lo hicieres, vuestra vida no tendrá sentido para la patria y vuestra conciencia misma os los reprochará Gracias Que el mundo nos contemple siempre unidos vigilando nuestro suelo soberano y se escuchen por doquier bravas estrofas de nuestro épico himno mexicano Cinco, a continuación, entonaremos las notas del himno nacional mexicano bajo la dirección del profesor Martillo Simán Vamos a detonar nuestro glorioso himno nacional al compás después del tercer tiempo ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres La paz el arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió A Dios hay un extraño enemigo Procanar con sus plantas un suelo Y en su patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicano, salito de guerra El acero a prestar bien vino Y metiendo en sus centros la tierra Al sonoro rubí de cañón Y metiendo en sus centros la tierra Al sonoro rubí de cañón Patria, patria, tus hijos te juran Exhalar en tus alas su aliento Si es que ahí con su relico acento No sonoro para vivir con valor Para aquí las guirnaldas de oliva Un recuerdo para ellos de gloria Un orden para aquí de victoria Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Un sepulcro para ellos de honor Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar bien vino Y metiendo en sus centros la tierra Al sonoro rubí de cañón Y metiendo en sus centros la tierra Al sonoro rubí de cañón Con mi orgullo filial siempre te mira Quien a su sombra suspendió su cuna Con qué dolor el corazón suspira Cuando de ti lo aleja la fortuna Escolta a la izquierda Pasos redoblados Atención Ya Escolta a la izquierda 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 Para hacer alto Ya Abanderar un paso al frente Ya Saludar Ya Cubrir a Abanderar un paso al frente Cubrir a Abanderar un paso al frente Cubrir a Abanderar un paso al frente Columna por uno Ya Atención Atención Firmes Media vuelta Ya Media vuelta Media vuelta para atrás Ya Recuerdenol Presidio Y Va a ir Comenzuela � Marcelo Vázquez, presidenta del Comité de la Colonia 17 de Marzo. Encontra con nosotros el ciudadano Fidel Jiménez Alvarado, presidente del Consejo de Vigilancia de la Colonia 17 de Marzo. Nos honra también con su presencia la profesora Luz María Rivero Rodríguez, auxiliar de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del Nivel de Secundarias Técnicas de la Sección XXI. Es muy grato presentarle al profesor Antonio Hernández Reyes, auxiliar de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del Nivel de Secundarias Técnicas de la Sección XXI. También nos acompaña la ciudadana Beatriz Castro Ramírez, presidenta del Comité de Padres de Familia de nuestra institución. Nos acompaña con su presencia el profesor Gabriel Díaz Ramírez, director de la institución de la Escuela Secundaria Técnica XXI. Vivir no solo es existir, sino existir y crear, saber sufrir y gozar, y en vez de dormir, soñar. Dos palabras de bienvenida a cargo del director de la Escuela Secundaria Técnica número 271, profesor Gabriel Díaz Ramírez. Buenos días, tengan todos ustedes. Primeramente, agradecer infinitamente la presencia de todos para este solemne acto, que después de un momento, el cual aún estamos pasando momentos difíciles por la pandemia, no hemos cesado en el compromiso que tenemos con los jóvenes en la educación secundaria. Es un verdadero placer contar con la presencia, con el permiso de todos ustedes, personalidades del presidio, la ciudadana Lucía Barcelo, el profesor Fidel, la maestra Luz María Rivero, el profesor Antonio Hernández, nuestro padrino de generación, el contador público Javier López Mendieta, y por supuesto, la presidenta del Comité de Padres de Familia, la señora Beatriz Castro. Han sido esfuerzos conjuntos, señores. Han sido esfuerzos que, a pesar de los obstáculos que de manera natural se dan en estos procesos, hemos salido adelante. Con mucha satisfacción, con mucho orgullo, con mucha emoción, entregamos una nueva generación a la sociedad. Una generación consciente y comprometida de los retos que se avecinan para ellos. Una generación que ha tenido que sortear infinidad de obstáculos, como ustedes lo pudieron observar hoy. La falta de luz, la falta de internet, la falta de una tablet, de una computadora. Más sin embargo, tengo el orgullo de tener un personal docente comprometido y unos padres de familia también comprometidos, que en común acuerdo los pudimos atender en las labores de asesoría y acompañamiento durante toda la pandemia y durante todo este ciclo escolar. No fue fácil, pero es muy satisfactorio. Nos sentimos tranquilos, satisfechos, como ustedes jóvenes, porque sabemos que los maestros, todo el equipo que compone la escuela, sus padres de familia, hicimos el esfuerzo máximo por atenderlos. Quiero hacer mención del apoyo que desde la sección 22 recibimos por parte de nuestro nivel. Gracias al nivel de escuelas secundarias técnicas, gracias maestra Luz, maestro Antonio, le transmiten nuestros agradecimientos al titular, al maestro Gonzalo Toledo, que por razones de salud no se encuentra presente, por ese apoyo moral que recibimos para llevar adelante estas labores de acompañamiento. Gracias, contador Javier López Vendieta, que siempre ha estado pendiente de las necesidades de la escuela. Por eso, lo digo públicamente, sus hijos no han tenido que gastar ni siquiera en un lápiz, porque gracias a la noble labor de esta persona, sus hijos han tenido útiles escolares, han tenido uniformes, y las futuras generaciones seguimos con ese compromiso de brindarle a sus hijos la mejor de las atenciones. independientemente de la solución que se dé a nivel oficial respecto a la CIS, si se van a dar las clases presenciales o no, nosotros ya tenemos la experiencia y seguimos aceptando ese reto para seguir atendiendo a sus hijos de la manera en la que lo hemos venido haciendo hasta el momento. Gracias por darnos la oportunidad de llevar las riendas de esa escuela, de esta escuela. Gracias a mi personal muy comprometido, muy profesional, que aceptó también el reto. Gracias al Comité de Padres de Familia y a los padres de familia en general por su comprensión, por su apoyo, que a pesar de todos los obstáculos, los hemos sorteado y hemos salido adelante. Sean bienvenidos, gracias por escucharme, pero es muy importante también que ustedes sepan que esta escuela sigue adelante y seguirá adelante dando generaciones y alumnos de excelencia. Para culminar, quiero decir que la labor del maestro no termina aquí. Nos hemos preocupado porque todos estos jóvenes tengan asegurado un espacio en su siguiente nivel educativo. ¿Por qué no? La labor del maestro no termina ahí. Es un compromiso que continúa por mucho tiempo más. Entonces, nos hemos preocupado porque todos ellos continúen en un siguiente nivel educativo. En buena hora. Bienvenidos. Muchas gracias. Vive con libertad, no con libertinaje. Vive apoyando a los demás, no abusando de los demás. poesía titulada Desafío Postrero a cargo del alumno Ángel Jafé Ruiz Sánchez. Autor Ismael de la Serna ¿Y qué? Ya ves que ni moverme puedo y aún quiero desafiar tu orgullo vano. A mí no logras infundirme miedo con tus iras imbéciles, tirano. Soy joven, fuerte soy, soy inocente y ni el suplicio de la muerte esquivo. Me ha dado Dios un alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo que tiemblen ante ti los que han nacido para vivir de infamia y servidumbre y los que nunca en su espíritu han sentido ningún rayo de luz que los alumbre. Los que al infame yugo acostumbrados cobardemente tu piedad imploran y los que temen verse deshonrados hasta el nombre del honor ignoran. Yo llevo en mí espíritu encendida la hermosa luz del entusiasmo ardiente. Yo amo a la libertad más que a la vida. Yo no nací para inclinar la frente. Por eso estoy aquí, todo altivo y fuerte. Tu fallo espero con serena calma porque si puedes decretar mi muerte nunca podrás similizarme el alma. Yo tengo en mi prisión impía la honradez de mi nombre por consuelo. ¿Qué me importa no ver la luz del día si tengo en mi conciencia la del cielo? ¿Qué me importa entre muros y cerrojos la luz del sol la libertad me vedes? Si ven celeste claridad mis ojos hay algo en mí que encadenar no puedes. bajo tu látigo implacable débil sucumba ante el dolor impío podrás plaquear el cuerpo miserable pero jamás el pensamiento mío más fuerte se alzará más arrogante víctima del placer señor de un día si todos ante ti doblegan su frente yo siento orgullo en levantar la mía. Y te apellidas liberal bandido tú que las fieras con tu vigor igualas tú que la juventud has torrumpido con tu aliento de víbora que exhalas tú que llevas veneno a las entrañas del hombre del hogar del hombre honrado tú asesino ladrón tú que mil veces has merecido la horca por malvado mañana con tu oído y tu imponente furia acusadora llega el pueblo encarnecido tronando en tu conciencia pecadora mañana que las patrias se presenten a reclamar sus muertas libertades y que la fama pregonera le cuente al asombrado mundo tus maldades al tiempo que maldiga tu memoria el mismo pueblo que hoy tus plantas lame el dedo inexorable de la historia te marcará como Nerón infame de esos santos tenebrosos donde el honor y la inocencia gimen donde velan siniestros y ostentosos los cínicos esbirros de tu crimen entonces de esos santos sin luz prolijo prolijo por tanto hayes de amargura y duelo por tanto hiere déspota arrebata la honra la fe la libertad la vida tu misión es matar mata saciate de sangre fratricida mata Caín la sangre que derrames entre dolor y gemido irán manchar infames entre infames irán manchar la frente de sus hijos aquí tienes también la sangre mía sangre de corazón joven y bravo hiéreme a mí yo que te aborrezco impío tú que con crueldad inhumana mandaste asesinar al padre mío sin respetar sus años y sus canas quiero que veas que tu furia al rostro y sin temblar que agonizarme veas para lanzarte mi saliva al rostro y decirte al morir ¡maldito seas! esta es una nueva etapa en tu destino es una oportunidad que la vida te dio para que seas mejor no hay mañana para empezar es hoy 4 entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados académicamente en el presente ciclo escolar alumnos de primer grado con un promedio de 8.5 ocupando el tercer lugar tenemos al alumno donde va a gastarlos felicidades 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 en el segundo lugar con un promedio de 9.1 la alumna Romero Ruiz Ingrid Lisset con un promedio de 9.4 tenemos a la alumna Reyes Cruz Lilibe ocupando el primer lugar felicidades este año felicidades 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 alumnos del segundo grado en tercer lugar tenemos a la alumna Cruz Pérez Jessica Avivahir con un promedio de 8.3 con un promedio de 9.1 tenemos a la alumna Cirilo Jiménez Karen Maite ocupando el segundo lugar es un buen logro y con un promedio de 9.3 tenemos a la alumna Palma Osorio Dulce Elena Felicidades 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 alumnos de tercer grado obteniendo el tercer lugar con un promedio de 8.1 tenemos a la alumna Martínez Luis Arumi con un promedio de 9.1 y ocupando el segundo lugar tenemos a la alumna Reyes Cruz Marlene Alondra Felicidades Felicidades Con un promedio de 9.4 tenemos a la alumna Martínez Castro Junachi ocupando el primer lugar Felicidades El fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queremos. Cinco, poesía titulada, solo tengo 17 años, a cargo de la alumna Dulce Elena Palma Osorio. El día de mi muerte fue tan común como cualquier otro día de mis estudios escolares. Hubiera sido mejor que me hubiera regresado como siempre en el autobús, pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. Recuerdo las mentiras que le dije a mi mamá para que me prestara su automóvil. Entre muchos ruegos y suplicas dije que todos mis amigos manejaban y que lo consideraría como un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana de las 2.30 de la tarde, tiré los libros al pupitre porque no estaría libre hasta el otro día a las 8.40 de la mañana. Corrí eufórica al estacionamiento pensando solo en que iba a manejar a mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente? Eso no importa, iba manejando el peso de velocidad. Me sentía libre y gozosa, disfrutando de correr el auto. Oí el desorrecedor ruido del choque y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes. Sentí como mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente, desperté. Todo estaba muy quieto. Había un policía parado al lado mío. También vi a un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado y ensangretado, con pedazos de vidrio encajados por todas partes. Fue rara, no sentía ningún dolor. ¡Ey! ¡No me cubran la cabeza con esa sábana! ¡No estoy muerta! ¡Solo tengo 17 años! Además, tengo un nacito por la noche. Tengo que crecer y gozar una vida encantadora. ¡No puedo estar muerta! Después, me metieron en una gaveta. Mis padres tuvieron que identificarme. Lo que más me apenaba, que me vieran así, hecha añico. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Y papá me gestió de repente cuando le dijo al encargado del anfiteatro. Sí, ese es mi hijo. El funeral fue una experiencia macabra. Vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja mortoria. Uno a uno iban pasando con los ojos entristecidos. Algunos de mis amigos lloraban. Otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse. Por favor, que alguien me despierte. ¡Sáquenme de aquí! No aguanto ver inconsolables a papá y a mamá. La aflicción de los abuelos apenas les permite andar. Mis hermanos y hermanas parecen muñecos de trapo. Pareciera que todos están en trance. Nadie quiere creerlo. Ni siquiera yo misma. Por favor, no me metan en esa fosa. Por favor, Dios mío. Te prometo que si me das una oportunidad, seré más cuidadosa del mundo. Por favor, Dios mío. Solo tengo 17 años. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa. Huye y no se repite. Y en él hay tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Último paso de lista y entrega de documentación a los alumnos de tercer grado Grupo A de la Escuela Secundaria Técnica Número 271. Número 1. Abasolo Vázquez César Eduardo. Lo acompaña la ciudadana Victoria Vázquez Santos. Muchas gracias. Felicidades. 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 Alonso Luna Edgar Omar. Lo acompaña el ciudadano Daniel Morales Ojeda. Felicidades. 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 Donde Vargas Diana Elizabeth. Lo acompaña la ciudadana Lidia Estet Patricia Santiago. Felicidades. 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 Gracias. 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 Número 6, Martínez Luis Arumi Nayel. La acompaña la ciudadana conservaduriana Lorenzo Díaz. Gracias. Adelante. Nicolás Ortiz. José Antonio. La aglomeración Paulina Nicolás Ortiz. ¡Gracias! ¡Gracias! 8 – Palma Osorio José Armando ¡Lo acompaña el señor don José Jaias López Martínez! ¡Gracias! 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 el tropeco. Felicidades. Nueve. Ramírez Luis Carly. Lo acompaña la ciudadana Edith López Caballero. Felicidades. Felicidades. Ánimo. Felicidades. Un pacto importante en el grupo de Garza. Número 10. Reyes Cruz Marlén Alondra. Se hace acompañar de la joven Diana Lilibet Reyes Cruz. Marlén, adelante. Santiago Santiago Gerardo. Lo acompaña la ciudadana María de Mil Velasco García. El lanzamiento de bala y luz. Gerardo, ánimo. Felicidades. 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 Gracias. Gracias. Esta es una nueva etapa en tu destino. Estudia, lee, prepárate, sé mejor cada día. Siete, poesía titulada Los motivos del lobo, a cargo del alumno José Antonio Nicolás Ortiz. Rubén Darío, Los motivos del lobo, el varón que tiene corazón de lisa, alma de querubina, lengua de lisa, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está como un fiero torbo, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de fútbol rabioso ha asolado todos los alrededores, cruel ha desecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierro fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de robo. Francisco salió al lobo buscó, y cerca de su madriguera encontró a la fiera que al verle se lanzó feroz. Francisco de Asís, con su dulce voz y alzando la mano al lobo furioso, dijo, paz, hermano. Francisco, el lobo contempló al varón de todos los compañeros, dejó su aire arisco cerrando las abiertas pauses a decir, pacífico, está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? exclamó el santo. Es por ley que tú vivas de horror y de muerte, la sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces en canto, del campesino el grito de dolor de tanta criatura de nuestro ser. Francisco, ¿acaso vienes del infierno? ¿Ya ha infundido su rencor eterno, Luzbel o Belial? El lujo humilde le respondió, es duro el invierno en el bosque helado, no hallé que comer y busqué el ganado, más de una vez comí ganado. La sangre llovió a más de un cazador, sobre su caballo llevando el azor al puño, correr tras el jabalí, el lóso o el cierre, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro señor, y no era por hambre que iban a cazar. En el hombre existe mala levadura, cuando nace, nace con pecado, es triste, mas el alma de la bestia es pura, tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país, que Dios malifique, tu ser montarás, y ahora, ante Dios que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo le tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano, bajaron a la aldea, la gente los veía, y lo que veía, casi no creía, tras el religioso, iba el lobo fiero, bajaba la testa, como un can de caza, o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y ahí predicó, y dijo, he aquí una amable caza, el hermano lobo se viene conmigo, prometió no más ser nuestro enemigo, y no repetir su ataque sanguíneo. Nosotros, en cambio, daréis su alimento, a la pobre bestia del pueblo. Así sea, contestó la gente de toda la aldea, y en señal de incontentamiento, movió testa y cola el buen animal, y entró con Francisco en su santo asilo. Estuvo un buen tiempo en el santo asilo, sus altas orejas los salvos oían, y los ojos se lo merecían. Aprendió mil gracias, y hacía mil juegos, cuando a la cocina iba con los negros, y cuando Francisco su oración hacía, el lobo humilde las sandalias, bajaba al pueblo, descendía el barrio, entraba a las casas. Si le daban algo, estaba contento y manso, mirabanle como un pobre gato, pero un día el santo se asentó, y el lobo dulce, el lobo manso, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y se volvió a oír su aullido y su saña, y otra vez la alarma entre los vecinos, entre los pastores. Colmaban de llanto los alrededores, de nada servían el valor ni el arma, pues la bestia no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás. Y cuando al pueblo volvió el divino santo, todos lo recibieron con quejas y llantas, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y penaban tanto, por aquel infame lobo del reino. Francisco de Asin se puso a la montaña, subió a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló al animal. En nombre del padre del sacro universo, conjúrate, oh lobo perverso, y dime, ¿por qué has vuelto al mal? Como en sorda lucha habló el animal, la boca estuposa, hermano Francisco, no te acerques. Yo estaba tranquilo, salía del pueblo, descendía al baño, entraba a las casas, si me daban algo estaba contento y manso conmigo, mas empecé a ver que en todas las casas estaba el odio, la saña, la ira, en todos los rostros ardían las brasas del odio, lucuria y mentira, hermanos a hermanos se hacían la guerra, ganaban los fuertes, perdían los débiles, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de pala, me vieron humilde, me lamían las manos, siguiendo tus sagradas leyes, en ese momento todas las criaturas eran mis hermanos, mis hermanos hombros, mis hermanos malos, mis hermanas estrellas y mis hermanos gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente y entre mis entrañas me sentí, lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente, y me volví aquí, a me comer, a me alimentar, como el oso asio, como el cabal, que para vivir tiene que matar, déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad, vuelve a tu convento y sigue tu camino de santidad, hermano Francisco, el santo de Asís no le dijo, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas en su corazón, habló con el Dios eterno con su corazón, y el viento del bosque llevó su corazón, era padre nuestro, es tarde. Mientras más arriba llegues, más hermosa será la vista, no veas lo que acaba, ve lo que comienza. 8. Palabras del padrino de generación, contador público, Javier López Mendieta. Muy buenos días a todos. Felicidades por este día tan importante en su vida, es un día que no vamos a olvidar nunca, es un día que inician otra etapa, es un día que culminan la preparación en cuanto a lo que es su secundaria, para que empiecen realmente a iniciar el camino de la profesión que ustedes van a tomar. Yo quiero en primer lugar agradecerles aquí al profesor Gabriel, durante muchos años lo conozco, algunos de ustedes los conozco personalmente, he estado antes aquí en esta escuela, y la verdad, toda mi admiración, toda mi gratitud para este gran hombre, que gracias a él, a su esfuerzo, ha sido posible lograr esta escuela. Yo quiero pedirle un fuerte aplauso para él. Es una gran persona, y gracias a Dios que lo tienen con ustedes, porque él, durante muchos años, ha luchado para poder tener ese sueño, el día de hoy en realidad. La verdad, ustedes muchachos, quiero dirigirme a ustedes porque siempre en mi persona existe el interés, existe la inquietud de poderle dar un seguimiento a los jóvenes que salen de las escuelas. Yo pertenezco a una fundación que nos dedicamos a construir escuelas. En algún momento determinado hice un compromiso con Gabriel para poder hacer una escuela clínica de arena. No fue posible por el tema de que la fundación se dedica solamente a hacer escuelas primarias, pero yo no quito el dedo de renglón, y la promesa del día de hoy es que un día, yo les prometo a todos ustedes, padres de familia, que verán una escuela hecha aquí por la fundación de mi familia. Ustedes jóvenes, entiendo mis felicidades a Nayeli, fue la persona que participó y que nos trajo un segundo lugar a nivel nacional, ¿no? Tsunachi, perdón, Tsunachi. Tsunachi, la verdad, muchas felicidades, es un gran logro para la escuela, es un gran logro para ti, y es un gran logro para Oaxaca. Ponen muy en alto, la verdad, el nivel educativo que tenemos en este estado. Muchísimas felicidades, quiero agradecerles a los mis padres de familia que tienen aquí, apoyen mucho a sus hijos, apóyenlos, guíenlos para que continúen estudiando y puedan llegar a cumplir todos sus sueños y sus metas. Creo que es lo principal, porque ellos, ellos, aquí los 15 muchachos que están terminando la secundaria, serán un día los principales protagonistas de la historia de Oaxaca y de México. De veras, muchas felicidades, jóvenes, échenle muchas ganas, que Dios los bendiga. Gracias. 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 18-2021, a cargo de la alumna Tsunachi Alexandra Martínez Castro. Respetables integrantes de la mesa del presidio, queridos compañeros y compañeras, padres de familia y público en general. Hoy celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida. Hoy celebramos la culminación de años de esfuerzo y estudio, el final de una etapa de logros y de luchas para alcanzar la culminación de nuestros estudios. Hace tres años, con un cúmulo de temores bajo el brazo, llegamos por vez primera a la escuela secundaria. Ahora, ya sin aquellos temores, pero sí con la nostalgia, llegó la hora de la despedida, de decir adiós. Nos despedimos de la escuela y atrás quedarán sus puertas cerradas. Han sido tres años de esfuerzo y, en ocasiones, los deberes escolares fueron arduos, pero fueron también tres años de recompensas y de satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de nuestras vidas. Somos un buen ejemplo para los estudiantes que ingresan a ocupar los lugares vacantes. Los maestros nos recordarán como estudiantes honestos y responsables, alegres y comprometidos. A partir de este momento, la secundaria será un capítulo en el libro de nuestras vidas. Ahora nos enfrentaremos a un presente con nuevos desafíos. En las turbulencias que pudieran surgir en el camino, cada uno de nosotros deberá reafirmar una visión de justicia, de paz y de respeto a los derechos humanos y a las leyes que rigen nuestro país. Por ahora, una cosa nos debe quedar clara, el estudio, nada más que el estudio, será la llave que les abrirá las puertas del mañana. En un mundo cambiante como el que nos tocó vivir, la preparación es la mejor estrategia para enfrentar las crisis de un mundo incierto. El futuro de cada uno de nosotros no está en las manos del destino, y aun cuando pudieran creer que el destino es el que barajara las cartas, somos quienes las juegan. Lo que les quiero decir es que debemos formar nuestro propio destino. Nuestros padres han puesto los cimientos, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto que debe empezar por nosotros mismos, y debe continuar en las familias, con todos los que nos rodean y con la sociedad entera. Aprendan a decir sí y aprendan a decir no, cuando sea necesario. Nosotros somos personas valiosas. No permita que nadie ni nadie nos desvíe del camino como personas dignas y honestas. Esforzémonos para ser buenos hijos. Seamos personas cabales. Un hombre cabal, una mujer cabal, es una persona comprometida con su familia y con la sociedad, pero sobre todo comprometida consigo misma. Asumamos con entrega, con coraje y con valor la responsabilidad de empuñar el timón de nuestras vidas, que el amar nos pertenece. Finalmente me gustaría agradecer a una persona en especial que está aquí presente, que gracias a esta persona, gracias a su lucha y a su coraje, nos fue posible que nos brindaran estas tierras para hacer de ella una institución. Me refiero a la señora Lucía Mercero Vázquez, presidenta de la Colonia 17 de Marcio. Gracias a ella tenemos una institución en esta Colonia. Gracias y buen viaje para todos. Administra bien tu tiempo, todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. Diez palabras a cargo del ciudadano profesor Antonio Hernández Reyes, auxiliar de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Niveles Secundarios Técnicas, sección 22. Con mucho respeto y profundo afecto a las autoridades civiles educativas, al padrino de generación, a los padres de familia y muy en especial a los alumnos y alumnas de la generación 2018-2021. Reciban un saludo fraterno de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del nivel de secundarias técnicas de la sección 22 en el estado de Oaxaca. Unos de los más amplios exponentes pedagogos de Latinoamérica, Pablo Freire decía, la educación no cambia al mundo, cambia a quienes van a transformar el mundo. Y hoy participamos de la culminación de los estudios de educación básica de estos 14 jóvenes y señoritas, no quiero dejar pasar por alto el tema de las grandes dificultades que atravesamos en este ciclo escolar. El confinamiento al que nos llevó la pandemia por COVID-19 representó muchas dificultades para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros alumnos. Sin embargo, no fue motivo para detener el proceso en sí. Nos pudimos percatar de las grandes carencias a las que nos enfrentamos en esta nueva época de, pudiéramos decirle, la Cuarta Revolución Industrial. misma que nos llevó a internarnos en un mundo digital en el cual no todos tuvimos y tenemos las mismas posibilidades. Al mismo tiempo nos permitió que se estrecharan los lazos de manera profunda entre padres de familia, maestros, directivos, autoridades y los mismos alumnos en este esfuerzo para culminar la formación de los alumnos y alumnas que hoy se encuentran en este evento. Entonces, a partir de ahí queremos hacer extensivo nuestro reconocimiento como Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel a los padres de familia a nuestros compañeros maestros al director de la escuela que de manera entusiasta y de manera incansable estuvo permanentemente en contacto con la comunidad para generar las condiciones con todas las medidas necesarias y poder estar de cerca con los alumnos y las alumnas. Gracias compañeros maestros gracias maestro Gabriel por ese entusiasmo y también gracias padres de familia por brindar las facilidades y todo el apoyo a sus hijos por cuidar a cada minuto que se resguardaran siguiendo a pie de la letra las indicaciones de la dirección de la escuela y que compartimos además porque hoy se privilegia el cuidado de la salud y la vida de los alumnos y las alumnas. hicimos lo propio desde donde nos encontramos al acercar a los compañeros y compañeras herramientas metodológicas y didácticas para continuar en este proceso tan maravilloso como es la educación. Paulo Freire también decía la educación es amor por lo tanto se requiere de valor y hoy se cierra con broche de oro este ciclo escolar aún con las dificultades no me resta más que agradecer a todos una vez más y decirle a ustedes jóvenes y señoritas siéntanse siéntanse complacidos siéntanse contentos disfruten este día porque mañana habrá que volver a empezar con mayores energías renovados desde el apoyo de sus padres de familia para tener como acertadamente lo dijo el padrino de generación nuevos ciudadanos con potencial en sus ideas y en su desempeño y a los padrinos que miro con agrado hoy que no sea nada más el momento que no sea nada más la convivencia que no sea nada más el degustar el pan y la sal sino que haya un acompañamiento desde ese espacio para estos jóvenes y estas señoritas enhorabuena felicidades a todos himno a las escuelas secundarias técnicas dirigido por el profesor Niclava Cruz Cruz entonaremos el himno a las escuelas secundarias técnicas bajo el tercer tiempo un, dos, tres escuelas secundarias técnicas juventud entusiasta y febril el deporte el estudio y el trabajo son las metas que hemos de seguir escuelas secundarias técnicas semilleros del porvenir en tus aulas forjan los técnicos que engrandecen a nuestro país el deporte es nuestra vida es salud y bienestar en competencias la alegría es paz amor y hermandad marchemos secundarias técnicas estudiando con dedicación en el trabajo está el progreso en el deporte la salud en el trabajo está el progreso en el deporte la salud escuelas secundarias técnicas juventud entusiasta y febril el deporte el estudio y el trabajo son las metas que hemos de seguir escuelas secundarias técnicas ser lideros del porvenir en tus aulas forjan los técnicos que engrandecen a nuestro país el deporte es nuestra vida es salud y bienestar en competencias la alegría es paz amor y hermandad marchemos secundarias técnicas estudiando con dedicación en el trabajo está el progreso en el deporte la salud en el trabajo está el progreso en el deporte la salud escuelas secundarias técnicas por la superación de México 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 con disciplina buscamos la excelencia para hacer la diferencia es la 71 clausura del ciclo escolar 2020-2021 a cargo del profesor Gabriel Díaz Ramírez antes de clausurar oficialmente este ciclo escolar quiero agradecer infinitamente la presencia de Editorial Corporativo y Medios de Comunicación quiero que sepan los aquí presentes que este evento se ha transmitido a 10 países del mundo para que vean nuestros compañeros en otros países el trabajo honesto el trabajo comprometido que llevamos a cabo en esta institución educativa este evento se estará viendo en Argentina en Bolivia en Venezuela en Honduras en República Dominicana en Cuba en Estados Unidos en Chicago y en Nueva York en España y Málaga y en Azerbaiyán en Rusia ¿por qué? porque el interés y la intención es que la educación de Oaxaca trascienda fronteras muchos medios o mucha gente amarillista tachan a la educación en Oaxaca como rezagada no es cierto no es cierto nosotros tenemos que demostrar con hechos de lo que la educación en Oaxaca es con hechos no con palabras tenemos que demostrar señoras y señores que la educación en Oaxaca tiene buenos maestros muy buenos excelentes maestros lo único que queremos es solidarizarnos con la sociedad que la sociedad entienda también que estamos en una etapa de lucha y que esa lucha tiene que continuar y es el objetivo de la sección 22 tenemos el firme compromiso así como entregamos hoy esta generación el compromiso con las siguientes generaciones y que esta transmisión hacia los diferentes países sea en beneficio de la educación en Latinoamérica gracias al contador Javier López Mendieta por su presencia en esta clausura profesor Antonio maestra Luz lleven este mensaje a la sección 22 que somos una escuela que se une a la lucha de esta sección que somos una escuela que está de la mano con el peteo y con la lucha de nuestra heroica y combativa sección 22 que no vamos a cejar en el deseo de continuar trabajando como lo hemos hecho con la ayuda de los padres de familia señora Betty muchísimas gracias por el apoyo del comité en todo momento a la ciudad Lucía Barceló presidenta de la colonia gracias por ese apoyo brindado por el comité de la colonia hacia nuestra institución hacia todos ustedes muchísimas gracias por su comprensión y apoyo seguimos adelante por lo tanto siendo las 11 de la mañana con 7 minutos del día 9 de julio del 2021 declaramos oficialmente clausurados los trabajos del sitio escolar que hoy termina a nombre del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de la Escuela Secundaria Técnica número 271 sean felices y que Dios los bendiga hasta pronto agradecemos su presencia y participación en este programa de Cualtura muy buenas tardes a todos no se muevan va ahí la foto con el padrino maestro Toño también maestra Luz ahí no se muevan todos por favor vámonos no se muevan está nosotros no se muevan me ha dado que el es rápida y escurri y y ¡Gracias! Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses. Y comenzamos desde cero. Como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante. Pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica. Una mirada a Oaxaca. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico. Antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcohólico con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Casa Chahue, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca. Con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chahue. Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de cicitos mezcal, cremas de mezcal. Para todo mal, mezcal. A todo bien, también. Y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Guaduco. Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web, www.mezcalchahue.com O comunícate con nosotros, 01800 123 2462. ¡Te esperamos! ¡Vamos! 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 Soy mexicano, soy así, soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariño, soy penecí, mexicano está a morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y que... ...mucho gusto y que... ...mucho gusto y que... ...mucho gusto y que... ...mucho gusto y que... Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza Alianza Internacional de Radio. Serair es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.